¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. Hoy venimos a uno de los nuevos desafíos que es Recolecta un diente de lobo, un colmiño de jabalí y tres plumas de gallina. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío lo más rápido posible. Para hacer este desafío lo más rápido posible vamos a tener que hacer una partida de solo Pugos Squat ya que aquí vamos a poder encontrar a todos los enemigos que necesitamos. Y para empezar este desafío les recomiendo caer en esta pequeña zona. Esta zona, miren nada más en el mapa, es aquí, es la granja. ¿Y por qué en la granja? Bueno, por la sencilla razón de que cuando empezamos aquí vamos a tener bastantes animales, que son las gallinas. Vamos a conseguir primero un arma para poder conseguir las bajas. Ahí está, vamos a agarrar las balas. Y con dos gallinas vamos a necesitar hacer este desafío. Como ven, matamos a una y vamos a ver que nos dejan algo nuevo, que es esto, las plumas. Entonces nos ponemos a recoger pluma. Ahí está, venimos por la segunda gallina. Y vamos por otra de las plumas. A veces sueltan uno, a veces sueltan dos plumas. Aquí como ven, la cogemos de las plumas. Y con eso ya tenemos la parte de las plumas. Ahora vamos por los jabalís y el lobo. Ahora para los jabalís les dejo esta ubicación, que es aquí. Aquí siempre van a salir tres jabalís. Siempre, siempre, en todas las partidas. Entonces aquí podemos venir y simplemente vamos a tener que matar a alguno de ellos. Hacer nuestro desafío. Como ven, ahí están las partes que nos sueltan y las que necesitamos. Ahí está, colmillo de jabalí. Nosotros lo tomamos. Y con uno ya tenemos más que suficiente para tener lo de los jabalís. Ahora vamos por los lobos. Para los lobos les voy a recomendar venir a Metrópolis Mercantil. Y es que en las orillas de Metrópolis Mercantil vamos a poder encontrar a los lobos. Como ven aquí tenemos unos lobitos. Y lo que vamos a hacer es matarlos. Una vez que los matamos vamos a ver que nos dejan, ahí está, el diente de lobo. Lo tomamos y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Bastante sencillo. Entonces, amigos, espero que este video haya sido de mucha ayuda para ustedes. Ya saben si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SACOV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Antes de que se me olvide, les dejo la ubicación de donde los encontré. Ahora sí, chao. Bye.